El demonio tiene fama, chaca, suelo Parece que de pronto he comenzado a preocupar Muchos quieren mi cabeza y no sé, los tiro por donde van a llegar Voy a estar tirando con cañón, voy a estar tirando con bengala Están gastando mucha munición y esta pelea así no es como se gana Me están tirando con cañón, voy a estar tirando con bengala Y si tú lo que quieres es guerra, mi amor, dime lo que vas a hacer Cuando se te acabe la bala, rota, 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 rota Cuando se te acabe la bala, ahí está la jugada, se te salga Cuando se te acabe la bala, rota, 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 rota Y loco azul se te acabe la bala Si me vas a tirar, no me tire con salva Tírame duro y no te pare por la espalda Estoy en posición, dale punto en guardia Es que yo tengo lo que a ti te falta Tú lo que quieres es que odio, tú quieres verme caer Y si tú lo que quieres es guerra, mi amor, dime lo que vas a hacer Cuando se te acabe la bala, rota, 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 rota Cuando se te acabe la bala, ahí está la jugada, se te salga Cuando se te acabe la bala, rota, 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 rota Cuando se te acabe la bala, rota, 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 rota Tengo la banda pa' partir de la tarima a la mitad Si tú no tienes nada, nada, nada Mano pa' arriba, la que el fe es mi la garre pa' acá Si tú no tienes nada, nada, nada Mano pa' arriba, la que el fe es mi la garre pa' acá Dime lo que va a hacer cuando se te acabe la pará Cuando se te acabe la bala Cuando se te acabe la bala Cuando se te acabe la bala Este es para los miki Este es para los repas Y si vas a tirarme Me cuida No se me traje la copa